Ven a la nota, anoche quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me he ido ya suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido